En el Río de la Plata, Lorca vuelve más hombre y más poeta que nunca, como decía en Nueva York, y también más escritor, más dramaturgo, más leyenda que nunca. Él va a Argentina, yo creo un poco como quien va al Dorado, quien busca el Dorado. En el Río de la Plata, Lorca, cuando llega a Buenos Aires, es que lo reciben como si fuera una estrella de Hollywood. Queridísimos padres y hermanos, me siento abrumado por la cantidad de agasajos y atenciones que estoy recibiendo. Aquí, en esta enorme ciudad, tengo la fama de un torero. Seguramente el día más deslumbrante de los meses que pasa Federico en Buenos Aires es el 21 de noviembre del 33, cuando se monta la función número 100 de Bogotá de Sangre. Hay alguien que fue Federico García Lorca, un ser humano que vivió, que sufrió, que amó. Y a mí me dejó sus palabras. Me dio como mucho camino, mucho sentido, me ayudó a nombrar. Yo he buscado la voz de Federico desesperadamente y durante años. Cabe la posibilidad, siempre anunciada y nunca realizada, de que la voz de Lorca esté perdida en algún sótano porteño. Él representó una manera más divertida y más alegre de ser escritor, algo que no se había visto antes. Asesinaron a miles de personas en esa guerra y él fue una más. Pero a él lo conoces, lo quieres, lo admiras, es como si hubieran matado a un amigo tuyo. La putada de la muerte de Federico es que es la ingratitud absoluta de nuestra España sanguinaria. Te vamos a pagar todo lo que has hecho con un par de balas en la cabeza. Maricón. Mi alma en fotografías y azucenas y en las ondas oscuras de tu andar. Toma este bar. Argentina y Uruguay me depararon un triunfo en toda regla. Dios quiera que nos volvamos a ver. Y desde luego yo, Federico García Lorca, siempre que escriba, pensaré en este país que tanto aliento me ha dado como escritor.